¡Hola! Bueno, pues el culpable de todo esto es Óscar Martínez, que junto a Juan y Medio presentará la gala Inocente Inocente. Bienvenido, Óscar. Feliz Navidad a todos e inocentadas. ¿Qué tal? Feliz Navidad. Tú y Juan y Medio presentáis precisamente la gala Inocente Inocente y me parece que ha habido más inocentes que han caído en vuestras redes, ¿no? Bueno, es que este año hemos dicho, porque antes otros años las bromas eran un poquito densas, entonces hemos dicho, más cortitas y más gente. Y este año le hemos gastado a un famoso, que no me han dicho, no digas el nombre, tres bromas, tres en diez días. ¿Cómo es esto? Y ha caído en las tres. En las tres, pero en diez días. ¿Pero es inocente o es que quería caer en más bromas? No, que no, que además yo hablaba y había dicho, pero ¿cómo puede ser? Tres, una que puede pasar, que estás un día, tal, dos... Pero es de la casa, el famoso es de la casa. Es que no puede ser nada. Es que hay mucho inocente por aquí, ¿eh? Es un hombre, es un hombre. No te has suplicado que no imitas las tres, que solo una y ya está. Pero es que además son monomas que dices, claro, tú lo ves en casa y dices, ¿cómo se lo va a tragar? Y sí, se lo traga. Bueno, de todas formas, Óscar, te diré que a nosotros por las mañanas muchas veces nos pasa con las historias de Ramón, que yo hay días que digo con la verdad. Ramón nos cola bastante, sí. Bueno, me ha pasado esta mañana con lo de los globos sin ir más lejos. O sea, que hay gente para todo. Oye, qué feo es el perro de Maciel hablando tú. ¡No, hombre! Me alegra que lo diga. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Hay división de opiniones con el perro. Que será encantador el perrito y todo, ¿eh? Pero feo mata. Maciel. Y encima ronca. Mira, ese perro no se puede mirar al espejo y decir, es perro. ¿Qué es cirugía estética a perros que se lo voy a presentar para que le la veamos? Se le ha faltado al perro ya. ¡Qué cirugía! Pero el perro sencillo es una inocentada. ¿Sabes por qué? Yo creo que ¿sabes qué pasa? O sea, se ponen los dos en el espejo. Y Maciel empieza, espejito, espejito. Oye, de verdad, vamos a dejar esto hasta que venga Maciel, que tenga derecho de réplica y a defender a su perro, ¿eh? Ya está bien. Que venga el perro con el perro. ¡Sambola! Pues yo encantada. Bueno, avanza cosas que vamos a ver en Inocente Inocente, Oscar. Cosas. Bueno, te digo la verdad. No tengo guión. O sea, me han dado. El guión de esta noche es que está Juan, estoy yo, y me ha dicho que me prepare porque... Está María Patiño y una risa. Está María Patiño, que la broma... Bueno, ya sabéis que la vena se le pone un poquito alterada los viernes en DEC. Bueno, la vena creo que sale ya y se come al pobre chico que estaba en la radio. Y algo importante, que queremos recaudar mucho dinero. Estamos en crisis. Es lo más importante. Pero lo más importante, porque este año va dedicado a autismo, parálisis cerebral y síndrome de Down. Chavales que tienen estos problemas y que hay que ayudarles. Por cierto, teléfono al que ustedes ya pueden empezar a donar. 902 creo que está por ahí. 303052 o inocente.com. El año pasado, recaudamos dos millones. Este año, por lo menos, otros dos. A ver si lo superamos, Oscar. Eso es maravilloso. Y bueno, conseguís el bolsillo, ¿verdad? Recaudar mucho para esos niños. Estaba yo pensando, digo, ya que voy al programa les voy a gastar algo inocentado, porque claro, teniendo a Ramón, es que... Que no se te ocurre, ¿no? Bueno, sobre todo que Ramón es que las mete dobladas todos los días. Yo hace 20 años, hace 20 años era creíble, publiqué que había ido a una farmacia, me había encontrado a la duquesa de Alba, en una farmacia en frente del palacio de Oliria, comprando un predictor. Y claro, que lo que no sabía es que estaba bien a llamar al palacio de Oliria. Me lo creo ahora, que es lo peor. Pero oye... Hombre, cuando tenía 62 años entonces... ¿Qué podía ser? ¿Qué podía ser? ¿Por qué no? Podía ser un milagro. Oye, pues se le ha gastado una también en el ring, ¿verdad? Se ha río mucho. Espera, no la desvelamos. Luego, luego la desvelamos, Ramón. Sí, sí. ¿Pero está embarazada o no? A mí me ha dejado... Que nos hemos quedado... Dio negativo, Óscar. Dio negativo. Dio negativo. Dio negativo. Dio negativo. Rosa le acompañó al palacio y dio negativo. Oye, ¿a vosotros os ha gastado alguna broma? Y lo vio a ella, la primera. Todavía a mí no. A mí no. A mí todavía no. A mí todavía no. Yo creo que es una costumbre que se va perdiendo un poco, ¿no? En los medios de comunicación no, ¿eh? En la calle más. En los medios de comunicación siempre están buscando. Todos los periódicos sacan una hoy. Sí. Todas las teles. Pues a mí todos mis amigos me decían, ¿los medios de comunicación ya no sacáis noticias falsas? Sí, sí, sí. Hay un fichaje de la sexta que es fantástico. Eso es verdad. Hay un fichaje de la sexta que... Fantástico. Que además le ha pagado la cirugía antena 3. El fichaje. Toma ya. Ya hay una noticia. Bueno, a mí los de inocente inocente me han intentado hacer varias bromas. Me ponían un mono al final. Y yo decía, no puede ser. Claro, no puede ser. Siempre aparecía un chimpancé o algo así. Y... Dicen la bisecha. Pues que si era un animal que tenía que darle un abrazo, que si no, no recuerdo. A los tres años, de pronto, me lleva a un edificio, no sé, de investigaciones científicas, o algo así, y me meto con todo chimpancé. Digo, no puede ser. Siempre con un mono. Digo, esto es lo dentro y lo dentro. ¿Eh? Qué curioso. Muy curioso, sí. A mí me pasó lo mismo, pero con... Cindy Crawford. O sea... Y no sabes qué hacer. Pero no caí. A mí solo me han gastado una en mi vida. Y caí, pero de esto que además... Yo siempre veía el programa y decía, pero como pueden caer. En este caso, por ejemplo, y lo desvelo y me van a matar, hay un famoso que compra un barco por internet y le llevamos el barco a su casa. Le vamos a la puerta y sale un barco enorme. Que claro, eso te pasa en la vida real y dices, pero ¿cómo te lo vas a creer? Pues yo me lo creí. Y claro, esta noche han caído, pero un montón. Tenemos a Alberto Contador, tenemos a María Patiño... Precisamente de Alberto Contador, Óscar, si te parece, vamos a ver. Un poquito. Porque hemos visto... Nada, un segundito solamente para ir abriendo boca. Vamos a verlo. Vemos que la economía española está cada vez feo. El Instituto de Economía nos ha encargado un informe a nuestra fundación. En un periodo de corto y medio plazo tenemos que volver a la peseta. La única manera de parecer idea. Muy chulo, la verdad es que la idea es muy original. Yo agradezco, la verdad, que hayas contado conmigo. Yo, todo lo que sea colaborar, pues encantado. Me parece algo como si yo estuviera soñando. Es curioso, es una cosa bastante original. Yo en el medio, ni muy alto ni muy poco. Yo esta me la quería porque yo no he salido a la peseta todavía. Lo sigo sumando. Yo sigo pensando en pesetas, vamos. Sí, pero fíjate, los tres del mundo del deporte, quieras que no, ¿verdad? Qué bellezón. Más inocentes.